Música Tenemos que discernir entre la manifestación, la expresión de la vida, la existencia, que está siempre vibrando, siempre palpitando, que está todo vivo, todo el rato, momento a momento, y esta experiencia de la existencia que tenemos, que nacemos y nos vamos despertando un día detrás de otro, y a los 10 años nos despertábamos y proyectábamos en la pantalla de nuestra mente nuestro yo a los 10 años, acuérdate, a los 14, a los 25, a los 40, luego en un futuro, a los 80, y al final el último día de tu existencia, cada día se ha despertado un pequeño yo y has tenido una experiencia de la existencia de la vida, pero que es un, vamos, que es como si no existiese, porque tú fíjate, o sea, tú fíjate la dimensión de esta manifestación y la dimensión del tiempo, y es nada, la pregunta es, ¿eso? ¿eso que tanto te preocupa? ¿qué es? 17 de abril Solo mueres, si tú quieres Para nacer a esta nueva vida que te propongo, tienes antes que morir, conocer la muerte Cuando una chispa salta del fuego, piensa, oh, mira qué larga existencia la mía, y cae otra vez al fuego Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en ceniza, y cae otra vez al fuego Algo no puede venir de la nada No hay un solo kilo de energía que se pueda quitar o añadir a este universo Está ahí eternamente Ese es el significado de la existencia Estarás muerto mientras no sepas lo que es la vida Incluso en una piedra hay vida No está muerta No hay muerte Todo vibra con vida Cuando una chispa salta del fuego, piensa, oh, mira qué larga existencia la mía Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en ceniza, y cae otra vez al fuego Algo no puede venir de la nada No hay un solo kilo de energía que se pueda quitar o añadir a este universo Está ahí eternamente Ese es el significado de la existencia Estarás muerto mientras no sepas lo que es la vida Incluso en una piedra hay vida No está muerta No hay muerte Todo vibra con vida Las cosas que te enseño son útiles no solo para esta vida Sino que te ayudarán cuando mueras Porque las experiencias que puedes tener después de la muerte Se pueden condicionar ahora El cielo y el infierno se pueden crear en el otro lado Según tus concepciones y tus ideas Sigue creyendo que te vas a quemar en los fuegos del infierno Y te quemarás en los fuegos del infierno Sigue creyendo que al otro lado todo va a ser alegría Y el mismo condicionamiento mental que estás atravesando Lo hará alegre La práctica hoy, por lo tanto, que es Los budistas lo llaman la impermanencia El asumir tu impermanencia Darte cuenta de que De que esto a lo que estás apegado Ese yo al que estás apegado es impermanente Y tomar conciencia de que eres impermanente Es tomar conciencia de que algún día Te despertarás por la mañana Y será el último día que te vayas a despertar Así que hoy Aprovecha Y busca un momento en el que Te puedas acercar a un cementerio Incluso a lo mejor A visitar a algún pariente tuyo Que pueda estar enterrado ahí O cualquier cementerio Que da igual Date un paseo por el cementerio Siéntate allí Y asume Que un día Te levantarás por la mañana Será el último día de tu vida Y terminarás en un cementerio Y compara Esa impermanencia Con la permanencia de la existencia Y pregúntate Mientras estás en el cementerio ¿Yo qué soy? ¿La existencia? O Este yo que se ha levantado hoy Y que está haciendo esta práctica diaria Y bueno Acordaros Solamente es un día Hoy es esta práctica Mañana será otro día Mañana será otra práctica Y Que tengáis un muy bonito día Namaste Namaste Yo